A las 5 de la mañana Cayendo me voy cayendo Con una botella de rojo A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Cayendo me voy cayendo Con una botella de rojo A las 5 de la mañana Estas borracheras de agua Porque empezo a diluviar Estas borracheras de agua Porque empezo a diluviar No encontré donde meterme Y me guardé si era el mar No encontré donde meterme Vuelve a romper el sol El horizonte Vuelve a caer la luz Al ancho mar Entre el opaco Un albino lunar Con pecas moteadas En la noche Hoy mi pluma escribe Un cuento entre montañas Que se entrelazan Que se entrelazan desde su interior Un mal país recorre sus entrañas Y hace crecer retamas en vivo Mi pequeño país De inmenso cielo Paralelo de felicidad Pese al límite de tu terreno En ti es donde siento libertad Libertad Infinidad de historias en el suelo De un lugar De un lugar que no olvida sonreír Porque siempre la memoria del pueblo Que está unido no deja de latir La vida de esta tierra La vida de esta tierra es un reflejo Que lucha por tirar todos los muros Para intentar ser el mejor espejo De aquellos que serán Nuestro futuro Mi pequeño país De inmenso cielo Paralelo de felicidad Pese al límite de tu terreno En ti es donde siento libertad 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 En aguas calientes deshilados, o lana tejida en teotitra Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así se envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel O remontar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse de mariachi Para hacer llorar esa canción Que en el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeón Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así se envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como un buen sarape de saltillo Como bienvenida en Veracruz Con la emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar cariño Es cubrir un bello amanecer Tener la fresca brisa de Morelia La luna contemplando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Agua fresca del naciente Te deslizas y te pierdes En mi esfuerzo de tenerte Yo me aferro y te me escapa a sal Quien pudiera detenerte Para dar la alegría al campo Y saciar toda su sed Para que me van las flores El tomillo y el laurel Y que la nueva semilla Nos anuncie la cosecha Agua fresca del naciente Que te pierdes en el mar Donde la tierra se agrieta Muriendo de sed y sal Yo no entiendo como el hombre Hoy en pleno siglo XX Sigue fabricando guerra Mientras su caudal se puma Dejando para el futuro Un desierto de tristeza De pena y de soledad Agua fresca del naciente Te deslizas y te pierdes En mi esfuerzo de tenerte Yo me aferro y te me escapa a sal Quien pudiera detenerte Para darle alivio al campo Y saciar toda su sed Para que me van las flores El tomillo y el laurel Y que la nueva semilla Nos anuncie la cosecha Agua fresca del naciente Que te pierdes en el mar Donde la tierra se agrieta Muriendo de sed y sal Yo no entiendo como el hombre Hoy en pleno siglo XX Sigue fabricando guerra Mientras su caudal se puma Dejando para el futuro Un desierto de tristeza De pena y de soledad Música Música Dicen los ojos por fuera Música Que somos uno y no dos Música Dicen los ojos por fuera Música Que somos uno y no dos Que quisimos ser nosotros Música Sin dejar de ser tú y yo Música Música Que quisimos ser nosotros Música Música Sin dejar de ser tú y yo Música 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 Dicen que no nos queremos Música 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 Pa' cantar una forría, tenés la escrita, tenés Dicen que no nos queremos, porque ya no ven hablar ¿Por qué no nos ven hablar, a tu corazón y al mío, me lo pueden preguntar A tu corazón y al mío, me lo pueden preguntar Dicen que no nos queremos, porque ya no ven hablar Desde el cielo yo escuché una folia parrandera Una folia parrandera Cantada por los maestros, Iguarroña y Dacio Ferreira Cantada por los maestros, Iguarroña y Dacio Ferreira Desde el cielo yo escuché una folia parrandera Cantada por los maestros, Iguarroña y Dacio Ferreira Cantada por los maestros, Iguarroña y Dacio Ferreira La luna quiebra sus blancos cristales Sobre la arena rubia de tu mar La noche cubre con sus mil rumores, el canto bravo de un pescador Gran canaria, islamía Gran canaria, islamía Paraíso ideal, que te invita a soñar En tus campos, yo encontré En tus campos, yo encontré La aventura, de un gran amor Y en tus montes soleados Los milgueros a ti brindarán su canción Y yo canto con tus cabros en flor Oh gran canaria, paraíso de amor Oh gran canaria, paraíso de amor Oh gran canaria, paraíso de amor Yo nací del otro lado De este mar nuestro cansado Que te pesa con pereza Y desde allí y en la distancia Me enamoró la arrogancia El mundo en Chile se ha irado Entre rumas energía La rotunda poesía Del padre Teide Nevado El celoso sentinela Desde las siete carabelas En torno a el angustiado Buscando abrigo y cuidado Tenerife, Tenerife Tenerife Desde Tenerife Desde Tenerife Desde Tenerife Desde Amor a Garachico Fue naciendo en la distancia y arropada de nostalgia La canción que hoy te dedico ¿Cuántas veces mi guitarra me perdió por la laguna? Me renapeando a tu luna ¿Cuántas veces la alborada sorprendió nuestro camino? Ebrios de amor y de vino ¿Cuántas perritas de vino? Tenerife, qué añoranza cuando pienso en los amores Que oculté yo en tu esperanza Que en mi corazón te amo con el alma Y que en mi corazón hay vida en Canarias Que en mi corazón hay vida en Canarias ¿Qué hacen aquí estas gaviotas? ¿Qué hacen aquí estas gaviotas? En este río marrón ¿Qué hacen aquí tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí? Entre piedras y dolor En este sucio maldón ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí estos amantes? En este lugar ¿Qué hacen aquí? Entre hierbas y candor Entre hierbas y candor En este parque de amor ¿Qué hacen aquí lejos del arrastro? Lejos del amor Lejos del cielo Un alma perdida Un sol sin vida ¿Qué hacen aquí estos desesperos? ¿Qué hacen aquí si yo consuelo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué hacen aquí estos amantes? En este lugar ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Entre hierbas y candor En este parque de amor ¿Qué hacen aquí lejos del arrastro? ¡Vámonos! 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 Un alma perdida Un sol sin vida ¿Qué hacen aquí estos desesperos? ¡Vámonos! 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 Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer Y que cambiaste ese querer y siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras De puro corazón, me muero por tu sonrisa Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras De puro corazón, me muero por tu sonrisa Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miras Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad con que tus ojos me miras Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Y es que me vuelvo loco cuando tú me miras Y es que me vuelvo loco cuando tú me miras Andan diciendo por ahí cuando tú me miras Que te olvidaste de mi amor Que lindo es el campo, Dios lo ha bendecido Para que los hombres puedan trabajar En donde la lluvia remoja la tierra Y en buenos paisajes puedan cosechar Voy por la heladera cantando canciones Mirando hacia el cielo en busca de Dios Para preguntarle dónde está mi madre Porque necesito de su bendición Y a mi rancherita la que quiero tanto Conmigo es sincera me voy a casar Yo voy a pedir la vestida de blanco Y junto a su padre llevarle al altar Que lindo es el campo, Dios lo ha bendecido Para que los hombres puedan trabajar En donde la lluvia remoja la tierra Y buenos maizares puedan cosechar No soy un borracho Ni soy un perdido Porque en este mundo yo vivo feliz Con las bendiciones que me dio mi madre Antes que muriese se fuera de aquí Y mi rancherita la que quiero tanto Conmigo es sincera me voy a casar Yo voy a pedir la vestida de blanco Y junto a su padre llevarla al altar Te cuela quieres Te cuela quieres Te cuela quieres ¡Si de las amarillas o de las verdes! Oh, de la verde, niña, oh, de la verde Oh, de la verde, oh, de la verde Oh, de la verde, por la calle pa' abajo Son dos ratones, uno cosiendo medias y otros calzones Y otros calzones, y otros calzones Y otros calzones, ay, que te quiero, niño Ay, que te quiero Con el corazón y el alma y el cuerpo entero Y el cuerpo entero, y el cuerpo entero Señores tocadores, pongan cuidado Porque las seguidillas se han terminado Y estas son ellas Y estas son ellas Y estas son las saltonas, las de mi tierra Y estas son las saltonas, salta con ellas Salta con ellas Salta con ellas La torre más alta se sube el viento Pero más alto sube mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Ay, 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 que te quiero y te quisí Tú no quieres a otra, quiereme a mí Quiereme a mí Quiereme a mí Tengo un burro en mi casa Y en el burro mando yo Cuando quiero digo arre Cuando no digo soy Cuando no le digo soy Cuando no le digo soy Me muero porque te has ido Me muero porque te extraño Y te llora mi corazón Y te estoy amando Quisiera mirar tus ojos Quisiera sentir tus labios Pero estás muy lejos Y yo te vivo soñando Ay, corazón Ay, corazón Porque no estás Quiero sentir de nuevo Tu calor entre mi corazón Ay, corazón Porque te vas Y por tu regreso Y por tu regreso Mi amor Yo vivo esperando Cuando en un solo niño Ya estaba el amor Ya estaba el amor rondando Como el sol y el trigo Tú y yo Tú y yo Nos fuimos amando Yo fui tu primer amigo También tu primer pecado Y ahora llevo todo mi amor A tu amor A tu amor atado Ay, corazón Porque no estás Quiero sentir de nuevo Tu calor entre mi brazo Ay, corazón Porque te vas Porque te vas Y por tu regreso Mi amor Yo sigo esperando Mi ausencia se me ha tenido El corazón Sin tu abrazo Pero nunca yo te olvido Porque tu alma está a mi lado Yo tengo el amor herido Y en mis ojos Tengo llanto Y al tiempo le pido Que no me haga sufrir tanto Ay, corazón Porque te vas Quiero sentir de nuevo Tu calor entre mi brazo Ay, corazón Porque te vas Y por tu regreso Mi amor Yo sigo esperando Por tu regreso En mi brazo Y en mi brazo Y en mi brazo Yo sigo esperando El niño llama a su madre El niño llama a su madre Creyendo que está dormida No sabía el inocente Que despertar no podía Era el sueño de la muerte Hace siglos Duerme el Teide Hace siglos Duerme el Teide En mi tierra Pinerfeña Y enseguida Se espabila Y siempre la Malagueña En mi tierra Pinerfeña A la A las tres de la mañana Mi hermanito Me despertó Me despertó Despierta hermano Querido Querido Que nuestra madre Murió Que nuestra madre Murió Que nuestra madre Rosa María 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 Pararán En mi amor Vida Pintan Y Vida Para el vuelo golondrina Detente y oye mi voz Y dile al hombre Que yo quiero Que yo quiero Que no me olvide Por Dios Que en su amor Está mi vida Está mi vida Va a cantar ese guiño Vengo animado Vengo animado Si las cantas conmigo Tenme cuidado Tenme cuidado Si las cantas conmigo Tenme cuidado Tenme cuidado Y a la torre más alta Se sube el viento Se sube el viento Pero más alto sube Mi pensamiento Pero más alto sube Mi pensamiento Si mi suegra Ya los dientes Me los prestará Me los prestará Los bordes de las truchas Quedé bien Quedará Los bordes de las truchas Quedé bien Quedará Como sé que te gusta La carne macho La carne macho Por debajo Por debajo de la puerta Te meto un cacho Te meto un cacho Por debajo de la puerta Te meto un cacho Te meto un cacho Como sé que te gustan Las aceitunas Las aceitunas Por debajo de la puerta Te meto un cacho Por debajo de la puerta Te meto un cacho Señores tocadores Pongan cuidado Pongan cuidado Porque la seguidilla Se han eliminado Porque la seguidilla Te meto un cacho Te meto un cacho Te meto un cacho Este es el baile del santo, el que se baila avance La costumbre de los viejos, no deben de abandonarse Este es el baile del santo, no deben de abandonarse Que hermoso sopito tiene, no me canso de mirarlo Pero no me atrevo a amarlo, porque no se si me quiere Si te aplique mi desvelo, háblale a mi corazón Si por ti perdes el cielo, háblale a mi corazón Si las palabras son ciertas, son de mucha estimación Pero no me falta el saber, si salen del corazón Mis palabras ciertas son, ellas del corazón salen Solo me falta el saber, si las tuyas son iguales Este es el baile del santo, el que se baila avance La costumbre de los viejos, no deben de abandonarse Este es el baile del santo, este es el baile del santo No deben de abandonarse Mi palabra es escritura, llevo en pie a decir que sí La mujer que a mí me amé, también ha de ser así Mántate en lo que dijiste, en lo que dijiste, sí Que yo nací para ti, y tú para mí naciste ¿Cuándo será el día cuando, que vayamos a la iglesia? Y yo me arrime a tu lado, me des tu mano derecha Cuando será el día cuando, que vayamos a la plaza Y te diga vida mía, dame las llaves de casa Este es el baile del santo, el que se baila avance La costumbre de los viejos, no deben de abandonarse Este es el baile del santo, este es el baile del santo Este es el baile del santo, el que se baila avance La costumbre de los viejos, no deben de abandonarse ¡A ver, canten con nosotros! A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Con una botella de ropa, a las cinco de la mañana A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Con una botella de ropa, a las cinco de la mañana Estaba borracheras de agua, porque empezó a diluviar Estaba borracheras de agua, porque empezó a diluviar No encontré donde meterme, y me guardé si era el bar No encontré donde meterme, y me guardé si era el bar A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Con una botella de ropa, a las cinco de la mañana A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Con una botella de ropa, a las cinco de la mañana Lo malo es que veo doble, y no sé qué voy a hacer Lo malo es que veo doble, y no sé qué voy a hacer Con dos camas, dos mujeres, y dos queridos también Con dos camas, dos mujeres, y dos queridos también A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Con una botella de ropa, a las cinco de la mañana A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Con una botella de ropa, a las cinco de la mañana Música A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con una botella de ron A las cinco de la mañana, a las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con una botella de ron A ver ustedes que se oiga, que se oiga, vamos A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Con una botella de ron, a las cinco de la mañana, a las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo Con una botella de ron, a las cinco de la mañana Música 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 Rivalidad provocada Por aquellos que no quieren ver Canarias Ver Canarias levantaba Ver Canarias levantaba Rivalidad provocada Tus ojos morena me matan a mí Si yo sin tus ojos no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Tus ojos morena me matan a mí Cada cual canta la isla y la entona Y la entona a su manera Cada cual canta la isla Y la entona a su manera Es la isla chicharrera Es la isla chicharrera Y la entona a mi manera De una esquina a la otra Gran Canaria Buenas noches Tenerife Te saluda Te saluda La gran Canaria Que no son tan diferentes A pesar de lo que hagan A pesar de lo que hagan Dice que te va, dice que te va para la moneda Dice que te va, dice que te va, pero no me lleva Pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva Dice que te va, dice que te va para la moneda En la vida me aprende Como en la lucha canaria En la vida me aprende Como en la lucha canaria Como en la lucha canaria Que vale más tener maña Que fuerza para vender Que fuerza para vender Que vale más tener maña Que fuerza para vender Por la calle pa' bajo Pa' una gallina Con el huevo en el pulo La huicoquina La huicoquina La huicoquina La huicoquina La huicoquina La huicoquina Por la calle pa' bajo Pa' una gallina En el hueco de mi timbre Hay un canario Hay un canario escondido En el hueco de mi timbre Hay un canario contigo Un canario que me encanta Un canario del destino Un canario del destino Hay un canario escondido ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelvas mañana? ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelvas mañana? Y si quieres que te quieras Y si quieres que te llegas a comprender Cuando quieras, te preparas Y si quieres que te llegas a comprender Viva la canción del cerón Viva la alegría En la calle de Correón Me compré la zapatilla La zapatilla de Tearón Y el delantal Me he vestido blanco y la pañoleta para el carnaval ¡Vamos, ganadamos! Vamos todos a bailar ¡Venga! ¡Vamos arriba a bailar, hombre! Somos costeros Baleando velas Baleando el viento La luma entera El de Tearón Jarrón el viejo state ¡Venga! K sneaking La luma entera Tu rodera, un turrón ¡Vamos a Palma de Arriba! ¡A partirse! Perro, que no pica compadre Porque peque de altura y pelea Pero déjelo estar que yo tenga Fue la línea y cana de la buena Es un moreno, un niño y tan alto Que no pasa su gusto esta puerta Yo soy chica y también morenita Entra y tan sin duda ¡Vamos a Palma de Arriba! Somos costeros, cargando vela Cargando el viento, la rumba entera De carón, de corriñero, burronera ¡Osturrón! ¡Vamos! ¡Vamos al Señor! Le toca pescar en el agua Y me toca pescar a ti en tierra Esta noche lo cojo en la taifa Y después lo trasmayo en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre De quererlo y querer que me quieras San Cristóbal la tiene todita Y el enero 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Como costeros, mareando vela Cargando el viento, la rumba entera Que ya rompen, corriñero, burronera ¡Osturrón! ¡Osturrón! Hoy lo cantamos ¡Osturrón! 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 De la rumba entorrillero Turronera ¡Osturrón! ¡Muchísimas gracias a todos y hasta siempre! ¡Gracias! ¡Gracias!